hola hola chicos aquí nuevamente a ese cubano gaime trayéndole un nuevo tutorial bueno chicos el día de hoy le traigo un paquete de textura para mejorar su juego ya que algunas computadoras no tienen no son de buenos recursos así que le traigo este para que puedan mejorar la forma de jugar el juego bueno primeramente le voy a enseñar algunas cosas aquí en este bueno aquí tengo un cofre miren miren cómo se ve el cofre aquí cómo se ven en la librería cómo se ve un bloque de magma cómo se ve un tronco de árbol y algunas piezas de madera bueno también le voy a enseñar aquí un ejemplo el agua cómo se ve los captos cómo se ve la arena miren pincelada se ve cómo se ve la tierra cómo se ve todo esto cómo se ve el agua así sin corriente sin nada cómo se ve un ejemplo los aldeanos bueno los al día no cambia mucho en verdad esto las puertas las puertas como se ven se ven así por defecto viene el juego así no es así cuando tú lo instala entre la ucher viene el juego automáticamente así bueno chicos primeramente le voy a enseñar cómo es que se descarga el paquete de textura para juego y lo fácil que se puede instalar así que vamos para allá pausemos aquí vamos acá bueno aquí primeramente esta es la página oficial de creato creador aquí el paz de textura se va a ver así todo más nítido las cosas más hermosa súper más nítido todos los colores todo mire aquí podemos ver cómo se va a ver las zanahorias los cultivos a cuando vayamos al mundo del ender todas esas cosas cómo se van a ver miren las flores toda la vida silvestre va a verse mucho más hermoso y todo más detallado súper bonito el paquete bueno ahí para la versión 1.15.2 o 1.15 1.16 que la versión que está de prueba que ya próximamente va a salir ante la ucher también está para la versión 1.14 bueno aquí como yo tengo la 1.15 vamos aquí ponemos descargar automáticamente te va a mandar para aquí para esta página aquí pones descargar tienes que esperar que cargue 5 segundos ya estuve haciendo algunas pruebas por eso lo tengo aquí descargado ya bueno ahí ya se empieza a descargar automáticamente esperan que se descarguen cuando ya se descarga vienen aquí mostrar carpeta de aquí le va a salir aquí lo copian copiar cierran esta carpeta vienen al juego en el juego sale opción paquetes de recursos vienen a abrir carpeta y lo pegan aquí ejemplo ponen pegar y ya yo como lo tengo no lo voy a poner pero no lo voy a poner igual de todas maneras se va a poner ya ahí está de ahí dice se cierran esta carpeta de aquí automáticamente le va a aparecer aquí de aquí vienen así lo ponen le dan para acá aquí le sale el creator pack 1.15 1.16 porque es el que yo bajé quiere decir que sigue para la versión desde la 1.15 hasta la 1.16 de aquí le ponen para acá para el lado súper fácil aquí le ponen aceptar y empieza a cargar el juego ya cuando caiga el juego ya le va a cambiar incluso hasta la presentación de la página principal ya van a darse cuenta bueno aquí ya cambia todo miren la textura todos los gráficos aquí empiezan a cambiar ya aceptar volver al juego bueno aquí ya le voy a enseñar el cofre ya no parece un cofre inreal si es de madera debería verse así es un cofre más real un color más antiguo bueno miren los libros como se ven parecen ya libros de verdad puesto ahí este bloque también ya se ve mejor miren los bloques de los árboles ya tienen su circulito con su capa afuera miren esto más definido todo súper la arena miren la arena ya no tiene no es pincelada ya y miren esto chicos miren eso mire el atardecer ya va cayendo el sol miren cómo se miren todo lo verde que se ve todo súper hermoso se ve de verdad que si el agua ya tiene una corriente de agua también miren estos cautos cautos como tienen verde el verde más intenso el agua ya tiene una corriente de agua miren la tierra miren la tierra y lo lindo que se ve desde aquí miren el sol lo hermoso que se ve rojo medio amarillo miren la tierra como se ve ahora ya no se ve diferente los cultivos empiezan a cambiar miren ese cultivo que hermoso más real se ve hola aldeanos bueno aquí también podemos ver el césped como se ve hermoso la hierba como va cambiando todo a miren aquí un ejemplo aquí ya todo es más intenso los colores de la madera también podemos ver las llamas las llamas no cambian mucho aunque si se cambia un poco no mucho pero sigan miren la puerta la puerta ya tiene más definido las cosas aquí la cama este adorno aquí que está todo súper más bonito chico entonces le voy a enseñar un ejemplo el pico miren el pico el pico se ve súper súper hermoso a ver lo vaya a tirar para aquí y aparece un pico hasta real miren miren la forma que cambia el pico la espada aquí podemos ver en arma miren todas las armas cambian bastantísimo los traje todo las flores miren cómo van cambiando vamos a coger una para sembrarla a ver vamos a sembrar una flor miren la flor como va cambiando la forma se ve mucho más hermosa en los colores más intensos podemos ver también miren esto miren carne podrida cómo se ve la diferencia a ver qué más que dice a mire el vidrio a ver el vidrio como como cambia el vidrio miren el vidrio como se ve ahora bueno chicos aquí vamos a ver un atardecer a ver vamos a ver el atardecer miren el sol miren eso como se ve de hermoso chicos miren la luna miren la luna chicos como va saliendo y el sol oscureciendo es hermoso como se está viendo el atardecer aquí pero que le guste a todos miren la luna como se está viendo ahí vamos a subir un poquito más las nubes no cambian mucho pero yo voy a traer otro más para que cambian miren miren aquí podemos ver el sol y la luna por allá oscureciendo y se ve súper hermoso parece súper real incluso la luna va cambiando de forma durante el transcurso del juego va viéndose de todas sus fases así chicos espero que les haya gustado y ya saben nos vamos a ver en un próximo episodio o un próximo tutorial bueno si tengo la serie pueden suscribirse ayúdenme suscribiéndose compartiendo con sus amigos para que puedan disfrutar de otro paquete de mock de de recursos y para que vean las texturas de otro paquete de textura para que se vea súper hermoso así que chicos nos vemos en un próximo tutorial recuerden suscríbase denle en like un clic a la campanita para que le den las nuevas notificaciones cuando suba otro tutorial chao chao